Música Amigos y amigas, seguimos informando, se desarrolló en el mercado municipal la segunda edición del paseo por el mercado. Bueno, estos bollones de dulces, de mermeladas y de cosas saladas. ¿Comercializa? Sí, comercializamos en Cazupá, en Cerro Colorado, en Reboledo, en Fraymarco, en Montevideo. ¿Es su único ingreso, da para vivir? Bueno, yo empecé hace muy poquito, por ahora me dedico a eso. ¿Y hoy es una linda oportunidad para también exponer aquí en Florín? Para mostrarlo, para mostrarlo acá en Florín. Y obviamente, aparte de estar con la Agencia para el Desarrollo, y lo que también nos ha apoyado desde otras formas en Cazupá, con cursos, con seminarios y con otro tipo de apoyo. Sí, sí, una oportunidad que nos han dado para exponer nuestros productos. ¿Es una emprendedora artesanal en qué rubro? Cuero, cuero. Carteras, accesorios de cuero, cintos, variedad. Cuero, cuero de buena calidad, de buenos diseños y creatividad para hacer todo lo que está acá a la vista. ¿Y dónde lo comercializa? Bueno, eventos, eventos por la Intendencia, el Montevideo, Hotel Cottage, todos eventos así, donde podamos exhibir bien nuestros productos. Yo, la parte mía, es reciclado porcelana fría, en cartón, en papel, botellas de vidrio, y bueno, todo lo que sea reciclado. ¿Qué trabajo hace con ese reciclado? Por ejemplo, con cartones de... Este es el cartón de donde se ponen los huevos, se pueden hacer bandejas, después con los discos, cuadros, las botellas, las botellas decoradas, todo para colgar, para colgar, y después lo otro que tengo son las máscaras, las máscaras. Parte mía es un ingreso, digo, yo doy clases de porcelana y de reciclado, y ahora la meta mía es mostrar todo esto y ver si ahora acá en Florida puedo hacerlo también. Destacadas actividades hubo esta semana en el marco de la 21ª Semana de España, que comenzó el pasado domingo con romería en el Prado de la Piedra Alta. 1ª Semana de España, y lo hacemos realmente con una gran fiesta como es la romería acá en el Prado, nos está acompañando además el día, una tarde preciosa, espectacular, y con muchas actividades que comienzan con actividades para niños, pero también van a haber espectáculos de banda de gaiteros, van a haber música, bueno, canciones, la paella, que también ha sido un éxito total, porque desde temprano e incluso en los días previos han estado reservando, y también la venta de productos españoles, la feria artesanal que tenemos también. Así que estamos muy contentos porque es un gran comienzo para una Semana de España que va a tener muchas actividades a lo largo del resto de los días. En realidad significa mucho porque ya hace 21 años que se hace en forma consecutiva, y es el trabajo y el esfuerzo de diferentes generaciones de directivos de la institución que a lo largo de los años han apostado a generar una fiesta que es además única en el país, no existe en ninguna otra institución, en ningún otro departamento del país, una Semana de España de estas características. Así que una gran alegría y un gran esfuerzo de todo el conjunto de directivos de la institución. Mañana, el lunes, hay una charla sobre hábitos saludables dirigida a todo el público adulto y jóvenes, que va a estar a cargo de la autora Nora García y la psicóloga Cabrera. Posteriormente comienza un ciclo de cine, el cine español, auspiciado por la Embajada de España en hora de la noche a la hora 21, y en los sucesivos días van a haber actividades de coro, van a haber danza, va a haber una exposición de libros y charla a cargo del grupo Identidad sobre obras de Florida. Y hubo muchas actividades en la semana, destacándose este miércoles 25 a la noche, la exposición de 160 trabajos floridenses a cargo del grupo Identidad. Hablamos de folletos y publicaciones y libros escritos por floridenses vinculados estrictamente a nuestro departamento. Exacto, el grupo Identidad, conjuntamente con la Asociación Española de Florida, presenta hoy una exposición de más de 160 libros, folletos y suplementos que se han publicado a lo largo del tiempo referido a Florida. No solo obviamente a la ciudad, sino a todo el departamento. Refieren a temas históricos, religiosos, deportivos. Todas las localidades del departamento están representadas a través de las publicaciones y creemos que es una oportunidad muy importante para valorar este rico acervo bibliográfico. Va a estar acompañado de una presentación y de un PowerPoint con la portada de todos estos libros. Es un primer esfuerzo de sistematización e inventario de las publicaciones que refieren a Florida. La mayoría de estos libros y revistas están agotados, pero están en la biblioteca municipal y otro en bibliotecas particulares que hemos conseguido, hasta los libros más recientes que están en el mercado, obviamente. En 1928 el libro de Ariosto Fernández, Historia de la Villa de San Fernando de la Florida y su región, que es un libro ceñero en la materia de investigación histórica. Y después hay libros sobre prácticamente todas las villas, pueblos y centros poblados del departamento de Florida. El Cardenal Gianfranco Rabazzi que participó de la fiesta de la Virgen de los 33 en Florida agradeció vía nota al Intendente Enciso por el trato recibido. El Intendente de Florida, Carlos Enciso, recibió una nota enviada por el Cardenal Gianfranco Rabazzi quien días atrás estuvo en Florida con motivo de los festejos de la Virgen de los 33. En la misiva agradece el trato recibido por el Intendente y el presente que éste le hizo. A mi regreso al Vaticano y con el fresco recuerdo de los momentos vividos en Florida en ocasión de la celebración de la fiesta de la Virgen de los 33, quiero expresarle mi gratitud por la gentileza con que me acogió en su ciudad, así como por sus palabras y el presente artesanal que estuvo a bien otorgarme, escribió Rabazzi en carta del Vaticano del 12 de noviembre del año 2015. Felicitándolo vivamente por su compromiso a favor de la ciudad, le auspicio éxito en sus iniciativas encaminadas a beneficiar a las personas a usted confiadas. Con afecto en el señor, firmó la nota Gianfranco Cardenal Rabazzi. Rabazzi es un cardenal italiano, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura y de la Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada. Fue proclamado cardenal por el Papa Benedicto XVI en el consistorio del 20 de noviembre del año 2010. Cambiamos de tema, los funcionarios judiciales permanecen en conflicto. Bueno, ahora como todo el mundo sabe que se ha enterado por la prensa, estamos ocupando los edificios y en algunos casos cuando no es posible hacemos un paro de 24 horas en apoyo a esos compañeros que ocupan. Por ahora son las medidas que estamos tomando. ¿En Florida existe la posibilidad de ocupar? Y no porque acá nosotros tenemos tres sedes separadas, que está penal por un lado, entonces se hace muy complicado, digo, lo que nosotros podemos apoyar es con un paro de 24 horas, que es lo que en estos días creemos que lo vamos a hacer, porque aparte son sorpresivas las medidas. Bueno, acá no es un problema tanto de diferencia, sino del futuro, de acá se están violando derechos de la gente, ¿no? Como está viniendo el panorama ahora, porque hay cero peso para el Poder Judicial en este presupuesto, y bueno, esa es la preocupación. Más allá de las reivindicaciones a la heredera que nosotros tenemos, que son legítimas, y que por eso también estamos peleando, pero acá no es el problema eso. El problema es que un poder del Estado está violentando a otro, y eso nos preocupa realmente, y bueno, por eso es que estamos luchando y que queremos que se escuche nuestro reclamo. Bueno, por ahora, digo, tenemos esa medida. Hoy hubo un llamado del Poder Ejecutivo para una reunión, ¿no? Y la verdad que nos dio un poco de vergüenza eso, porque comenzó a las 8 de la mañana, la reunión a las 15 minutos había terminado, y lamentablemente el Poder Ejecutivo, algo muy poco serio para nosotros, no llevó a ninguna propuesta. Entonces esa es la preocupación que tenemos, que no sabemos hacia dónde va esto, porque no tenemos una orientación que nos digan, bueno, al Poder Judicial no nos interesa y bueno, veremos qué hacemos. Hablamos amigos y amigas de otros temas, se realizó el lanzamiento de tres programas de turismo social, uno para trabajadores y dos para jubilados. Y bueno, vine aquí a promocionar los tres destinos que tenemos, desde Florida y Sarandí Grande. No sé si les comentaste más o menos que tenemos dos viajes del programa adulto mayor y uno del programa trabajadores. El más próximo que tenemos es el destino Atlántida. Es para adultos mayores del 9 al 11 y bueno, se va a visitar todo lo que es Atlántida, Canelones, Santa Lucía, tienen una visita a la bodega de la Carolina. Alcanza a todos los jubilados y pensionistas, alcanza a todos, es para Florida y Sarandí Grande. Las agencias que comercializan, bueno, en Florida, ciudad de Florida y en Sarandí Grande es Bruno. Bueno, después tenemos el próximo viaje que más próximo que tenemos es del programa trabajadores y es a La Paloma, 12 y 13 de diciembre. También es de Florida y Sarandí Grande, las agencias son las mismas. Y se va a hacer, bueno, una visita al Cabo Polonio y luego van a tener sititud por La Paloma y La Pedrera. Bueno, tienen dos comidas, un desayuno y, bueno, los tours. Se tienen dos costos diferentes. El subvencionado, que es el que no incluye el transporte, para aquellos que perciben menos de 5 BPC, que hoy en día está a los 15.260. Bueno, tienen que comprobar que sus ingresos son inferiores a los 5 BPC para acceder al costo subvencionado, que sería el costo que no incluye el transporte. El ministerio se hace cargo del transporte. Y el otro costo, bueno, es el que figura en los postres. En el marco del proyecto Pintando las Veredas de Tu Ciudad, este día jueves se pintaron las veredas del Salón Comunal del barrio Corralón del Tigre y de la Policlínica de este barrio. El trabajo estuvo a cargo de estudiantes de sexto año de las escuelas 51 y 108. Los niños, claro, son las dos escuelas que tenemos de referencia en este barrio. Una es la 108, la otra es la 51. Con ellas trabajamos desde hace años, principalmente desde el espacio de salud adolescente. Todo el equipo concurrimos anualmente a la Policlínica. Hacemos ciclos de talleres, trabajamos en conjunto con los docentes, con las direcciones, según las necesidades de cada comunidad. Y también este año lo que nos enfocamos mucho es en hacer todo lo que es el control del adolescente. Ya todos los niños de las dos escuelas tienen su carnet de adolescente. Los de sexto año, en el Miras, que cuando entren a secundaria ya tengan ese documento que es necesario para asistir a él. Bueno, un poco nosotros vinimos a brindar eso, la coordinación de lo que es la actividad de esta, de este grupo de chiquilines que se convocó para pintar la vereda, que por lo que verán viene quedando súper colorida, súper linda. Y bueno, en realidad es un poco lo que ya dijeron, es una actividad integradora, de participación colectiva, que justamente tiene una particularidad, que es en un espacio público, que es ese espacio de todos, que genera un poco de apropiación por parte de quienes lo intervienen. Y está bueno que pase ese tipo de cosas. Nosotros venimos realizando, sí, pintadas no solo en Montevideo, que ya tenemos más de 20, sino también en el interior, que bueno, también sí, andamos por las 15, 16 pintadas, con un poco la idea de descentralizar lo que es el proyecto y la actividad de esta, de una pintada colectiva. Pausa, ya venimos con el bloque final. Pausa, ya venimos con el bloque final.